Inflarán priistas burocracia, acusa dirigencia perredista. Villahermosa, Tabasco. La dirigencia estatal del PRD denunció que las alcaldías priistas pretenden sindicalizar a directores y subdirectores en los ayuntamientos para crear un peso burocrático y con ello causar problemas a los presidentes municipales electo del Sol Azteca. Roberto Romero del Valle, líder perredista, manifestó que le corresponde a los alcaldes electos llevar a cabo la entrega-recepción en las alcaldías donde ganaron y ahí se va a saber la realidad del quebranto de los ayuntamientos. Los 17 municipios están quebrados. Se tiene que cuidar la entrega-recepción tanto el que va a recibir y el que va a entregar y esperemos que las deudas ojalá se priorice no dejar ninguna deuda y hasta enero donde nos vamos a enterar qué deuda deja cada uno de los municipios. En ese sentido y respecto a las declaraciones hechas por el alcalde electo de Huimanguillo, Francisco Sánchez Sobre que va a heredar más de 130 millones de pesos en laudos laborales, comentó hay dos situaciones, una en la mayoría de los municipios priistas están dejando sindicalizados a mucha gente entre 200 y 300 gentes que eran de confianza, normalmente las administraciones anteriores dejaban una cuota de 30 o 40 sindicalizados. Hoy, dijo, en el municipio donde gobierna el PRI están dejando una cuota de 250 a 300 sindicalizados y ahí hay tráfico de influencia entre el sindicato y el ayuntamiento, ojalá fuera de manera escalafonaria al trabajador que tiene antigüedad y que es un trabajador de confianza que generalmente ejercen trabajados de barrenderos o secretaria, sino están sindicalizando a directores, subdirectores, a jefes de departamentos, a coordinadores que son 100% de confianza que no han generado ninguna antigüedad. Estas acciones lo están realizando con el ánimo de que la gente priistas se queden en los ayuntamientos, es un hecho desesperado de ellos de quedarse fuera de la nómina. Se imaginan un director se quede sindicalizado como secretaria, pero bueno ellos no tienen dignidad pero les vale, ellos quieren quedar a como sea en la administración siguiendo en la nómina. Gracias por ver el video.